de Hacienda y especial del presupuesto que ha sido leído. Los que estén de acuerdo, favor indicarlo con su voto. Se cierra la votación y con 58 votos a favor. Y dos a mano alzada, el diputado Jorge Rosales y el diputado Arturo Magaña, con 60 votos a favor y dos en contra, se aprueba el dictamen número 48 favorable a la Comisión de Hacienda. Le solicitamos a la diputada Anabel Belloso que nos pueda leer el dictamen 149 favorable a dicha Comisión de Hacienda. Tiene la palabra la diputada Belloso. Gracias. Comisión de Hacienda y especial del presupuesto Palacio Legislativo, San Salvador, 29 de abril de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente, dictamen número 149 favorable. La Comisión de Hacienda y especial del presupuesto se refiere al expediente número 800-4-2019-1 que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de Hacienda encargado del despacho. En el sentido, se reforme la ley de presupuesto en la parte correspondiente al ramo de educación. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto incorporar al presupuesto de la referida institución la cantidad de 272.863 dólares de los Estados Unidos de América. Recursos obtenidos del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de Antel que están disponibles para el ejercicio fiscal 2019. Específicamente para financiar 16 plazas que se incorporaron para la ejecución del proyecto de inversión Código 6910 Programa de Becas Fantel a nivel nacional para realizar estudios de educación superior 2018-2022 con el fin de impulsar el desarrollo de nuestro país desde diferentes áreas y fortalecer la formación del recurso humano necesario para enfrentar los requerimientos del desarrollo académico de los salvadoreños. Cabe destacar que la ley de dicho fondo establece en su artículo 11, literal F, como una de las áreas a financiar el otorgamiento de becas de educación superior. Con los elementos de juicio antes expuestos y con el propósito de cumplir con los objetivos antes expuestos, la suscrita comisión estima conveniente emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Dios, Unión, Libertad y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la comisión. Leído el dictamen número 149. Tiempo 149.